Muchísimas gracias Brenda, excelente martes y qué mejor manera que iniciar este día aquí con los videos que son tendencias en las redes sociales. Y comenzamos nada más y nada menos que con el siguiente. Déjeme le platico que una botarga en forma de queso Oaxaca amenizó un funeral en Villa Etla al sur del país. Esta escena ocurrió en el velorio de Carlos Santiago, quien era dueño de una cremería allá en Oaxaca. En la despedida del comerciante hubo bailes, la familia zapateó, música banda y hasta cohetes, pues además de todos los familiares que ahí también le rezaron a su muertito, ¿verdad? Varios usuarios de redes sociales compartieron el video y resaltaron la originalidad del funeral, así como la despedida llena de alegría a Carlos Santiago. Pero no le voy a platicar más y vamos a ver aquí un fragmento de este funeral que sucedió allá en Oaxaca. Gracias. 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 No cae duda que fue un funeral muy alegre. Y cambiamos de tema y cada perrito tiene su personalidad y yo quiero mostrarles el siguiente video que también está haciendo viral en las redes. En un bar de perros sin correa fue captada una perrita que no tenía muchas ganas de estar en ese lugar. A pesar de estar rodeada de más perros y hasta juguetes, eso no fue suficiente para que la mascota no bajara de su asiento y viera desde lo alto el comportamiento de los demás canes. La dueña de la perrita rescatada aseguró que aunque traía su mascota diariamente, no le gusta convivir con los demás perros. Inclusive, asegura que apenas llegan unos cuantos perros al local y rápidamente se sube a la silla para no estar al mismo nivel que los otros canes. Pero vamos a ver aquí este video que está causando sensación y sobre todo risa de la actitud de esta perrita allá en Estados Unidos. Como usted sabe, estamos en el mes de octubre, en el mes de terror, en el mes de todo lo que relaciona a este mes, ¿verdad? Y le quería comentar que hay otro video que también está causando sobre todo risa en las redes sociales. Déjeme le platico que un repartidor de Amazon se llevó el susto de su vida al entregar un paquete en una casa pues ambientada adornada con payasos. Una cámara que se encontraba en la puerta de la casa grabó el momento en que el repartidor iba subiendo las escaleras y fue sorprendido por las figuras que comenzaron a moverse y hasta reírse. Rápidamente bajó corriendo las escaleras y ya iba a subirse a su camioneta, pero regresó y se empezó a reír pues por todo lo sucedido, ¿verdad? Finalmente entregó el paquete y su reacción quedó grabada en la cámara, en el video y pues no cabe duda que dio la vuelta en todas las redes sociales. Pero vamos a ver aquí este video. Y dígame usted qué opina de este video de los demás que les presentamos y también quiero aprovechar la oportunidad para invitarlo a que nos sigan en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carla Monsigo, que tengo un excelente martes y nos vemos hasta mañana.